Vaya locura la que tenemos hoy montada en el mercado de criptomonedas. Esto es de locos, la verdad que es una barbaridad. No sé qué diablos está pasando concretamente dentro del mercado de criptomonedas. Hay varios factores que podrían, bueno, pues derivar en esta gran corrección dentro del mercado de criptomonedas. Bueno, ya no es una corrección, realmente es una caída Bitcoin en los 53.000 dólares. Es un crash en toda regla, un crash del mercado de criptomonedas. Ojo, porque vais a ver información conmigo, la cual no tiene que ver directamente con el mercado de criptomonedas, pero tienes que comprender que el mercado de bolsa de valores va ligado al mercado de criptomonedas. Y por eso muchas veces cuando aumenta bolsa de valores, aumenta el mercado de cripto y cuando cae bolsa de valores, cae también el mercado de cripto, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante que lo comprendáis y que lo tengáis en cuenta a la hora de realizar vuestro análisis, a la hora de realizar cualquier compra, pues saber que, bueno, pues que XRP, o al igual que el resto del mercado, puede tener retrocesos y ese día el mercado bursátil no anda bien. Bueno, pues aquí lo tenéis, Bitcoin, los 53.000 dólares, corrección diaria del 12%, la verdad que es una locura. XRP en los 47 centavos, corrección de casi el 15%, pero es que no hay cripto, no hay token que se salve durante el día de hoy. Es una barbaridad. No sé qué diablos, repito, está sucediendo concretamente. Solana en los 120 dólares, corrección del 15%. Solana que la última semana está cayendo casi un 37%, que es una locura. Entonces, bueno, pues yo estaba buscando un poco de información. Ya sabéis que los datos de desempleo en los Estados Unidos no han sido buenos para empujar al mercado de criptomonedas. Tampoco han sido buenos los datos de desempleo como para decir que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, en la próxima reunión, vaya a bajar los tipos de interés, las tasas de interés. Entonces, al no haber buenas expectativas respecto a las tasas de interés, lo que genera pues un mayor, no vamos a decir miedo, pero respeto, ¿no?, por así decirlo, de saber cuándo va a realizar ese recorte de tasas la FED. Luego también hay que sumarle datos, bueno, datos, conflictos geopolíticos en Medio Oriente, pero aquí hay algo más, ¿vale? Aquí hay algo más y parte de ese algo más está dentro de XRP, porque el país el cual vais a ver conmigo ahora, el que está colapsando, que además yo lo dije más de una vez que la introducción de XRP dentro del nuevo sistema financiero o las criptomonedas dentro del sistema financiero va a ser con una excusa o una razón más que suficiente para, por así decirlo, convencer a las masas, ¿vale? ¿Cómo se convence a las masas? Con miedo, ¿vale? Introduciendo un problema, un problema grave, como un colapso, y dando la solución, como podrían ser los criptoactivos, la blockchain, para resolver ese problema de líquido. Bueno, el país, os lo podéis imaginar, ayer de hecho hicimos un vídeo hablando sobre las conexiones, en este caso no vamos a hablar solo de la conexión entre Ripple y Japón, pero fijaros como el mercado, el mercado de valores de Japón, está sufriendo las peores pérdidas desde 1987, ¿vale? O sea, una locura lo que está pasando en Japón con el mercado bursátil. Colapsos, caídas brutales, que luego esta caída de Japón afecta también a Estados Unidos, hace 48 horas el mercado de Estados Unidos también estaba totalmente rojo, entonces una cosa afecta a la otra, esto es un efecto dominó. Si la economía japonesa no va bien, tampoco va a ir bien, pues probablemente varios países, como por ejemplo puede ser Estados Unidos. Estados Unidos pues está yendo por el mismo camino, al fin y al cabo. Y parte de esa agenda de la élite es colapsos, va a haber colapsos bancarios en el 2024, ¿vale? Va a haber colapsos bancarios. Ahora, colapsos de un país entero, de un banco central como podría ser el japonés, también podría ser porque la moneda de Japón, el yen japonés, lleva varios años en caída, ¿vale? Aquí lo tenéis, Japón está siendo aplastado, el índice ha bajado casi un 7%, el Bank of Japan, aquí lo veis, bueno, esto es un circo como está moviendo. Ahora vamos a explicar todo, no os preocupéis. Y aquí tenemos alguna explicación de Black Swan Capitalist, Bersan Aljarra, que es un otro influencer de XRP en X, el cual dice, los mercados funcionan como engranajes mecánicos, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Efectivamente, no hay un mercado o no hay un gráfico plano, eso no existe. Los mercados fluctúan, suben, bajan, es lo más normal del mundo. A que cuando ha subido mucho la gente nos ha quejado. Ahora que ha caído empezamos a quejarnos de por qué ha caído tanto el mercado. Bueno, pues hay que tratar de verlo como siempre, como una oportunidad. Si no cae tanto el precio, tú no podrías operar en corto, o no podrías acumular más. Entonces, no debería de darte miedo. Si tú has hecho tu propio análisis y sabes lo que has comprado, no debería darte miedo una caída. Porque es que es normal, es parte del gráfico. El gráfico se va a estar moviendo hacia arriba y hacia abajo. No va a estar siempre arriba ni tampoco siempre abajo. Bueno, abajo puede estar siempre hasta que el momento que rompa el patrón bajista. Dice, cuando surgen malas noticias y los mercados se cierran, la oferta monetaria aumenta. Luego, los mercados reaccionan antes de que se emita nueva deuda para adquirir los activos que la gente está vendiendo. ¿Vale? Aquí está la crisis en Medio Oriente. Y la verdad es que, bueno, aquí tenéis el market cap de Bitcoin, por ejemplo, que está cayendo. Bueno, el market cap de todas las criptomonedas está cayendo durante el día de hoy. Y aquí he buscado más cosas, ¿vale? Baño de sangre en el mercado de criptomonedas. Más de 800 millones de dólares han sido liquidados en las últimas 24 horas, que es una barbaridad. Bitcoin cae un 10%. Y aquí nos habla sobre la postura de la FED sobre las tasas de interés, que está generando especulaciones sobre recortes de emergencia en medio del nerviosismo del mercado. Pues, os digo una cosa, no hay nada de emergencia. No va a haber recorte de emergencia por parte de la FED. Lo habrá en todo caso, como mínimo, en el mes de septiembre, que es el próximo mes. Pero antes de septiembre no esperéis ningún recorte de tasas de interés. De hecho, fijaros, septiembre incluso podemos decir que no. Pero, aunque sí que es cierto que ahora se acercan las elecciones, es posible, porque se acercan las elecciones, puede que hagan un esfuerzo por intentar recortar esas tasas. Y si no es en septiembre, quizás en octubre puede que lo hagan un mes antes de las propias elecciones. Pero, la verdad que yo por lo menos creo que no va a ser así. Yo pienso que en septiembre no va a haber recorte en las tasas de interés. ¿Qué deberían de recortar? Bueno, pues ellos sabrán si la cosa va bien, va mejorado o no. Pero, no, los datos de desempleo del último mes no han sido buenos. O sea, han sido malos. Y luego, pues, ¿qué más nos dice aquí? El índice de miedo y codicia. Bueno, esto... A ver, al fin y al cabo, es lo que digo. La gente reacciona según, pues, lo que saben. Al fin y al cabo, ¿no? Si tú estás bien informado, no deberías de tener miedo porque es una caída global. No es la primera caída que sufrimos en el mercado. Y se ha recuperado ¿cuántas veces? Un montón de veces. Entonces, vamos, que no es la primera vez que vemos Bitcoin o XRP caer un 10% o más. No es la primera vez. Se ha recuperado, ha roto máximos históricos Bitcoin, por ejemplo. XRP se ha vuelto a recuperar. Y, bueno, pues, tranquilos que veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Pero, desde luego, que para mí no es algo como para decir es el final. No es el final de las criptomonedas. Y lo que te quiero decir al principio del vídeo es lo siguiente. No voy a entrar en conexiones. Simplemente decirte que Japón, para introducir, como he dicho antes, las criptomonedas y XRP como moneda vehículo para los pagos como moneda puente, tiene que haber más que suficiente razón para que la gente lo utilice, para que la gente lo valore como una solución real. ¿Vale? Pues, haciéndote creer que te están dando la solución, pero realmente es la solución, ¿vale? Pero ellos te lo pintan de otra forma diferente. Te lo van a pintar como, oh, colapsamos el mercado, que no hemos sido nosotros los que hemos colapsado el mercado, y ahora, pues, ya tenemos la solución, te la introducimos, como con el COVID, ¿no? Por ejemplo, con el COVID, pues, hubo un repunte, de hecho, sigue habiendo un auge en el comercio electrónico, pero a base de qué? De COVID. Te encierran en casa, luego te da la solución, que es pedir comida, pedir todo a casa. ¿Qué hace la élite? Pues, recortar gastos, como por ejemplo, bueno, recortar gastos, más bien optimizar los procesos, ¿no? Están vendiendo el producto más caro con el envío, que sí, que te lo traen a casa, pero te lo están vendiendo más caro. Están incentivando que no te salgas de casa, que te quedes en casa y te están traiendo todo a casa. Bueno, va más allá, ¿eh? O sea, si lo pensáis bien, lo que ha pasado con el COVID y demás, va más allá de, vale, sí, es una cuarentena y ya está, pero nos han querido educar, pues eso, ¿no? Que no salir a comprar, sino mantenernos en casa, pedir todo a casa. Lo que he dicho, yo pienso que todo es una trama, desde luego. Veremos a ver qué pasa con las criptomonedas, pero desde luego que tiene que haber suficiente razón como para introducirlas dentro del nuevo sistema financiero. ¿Cómo? Pues Japón, por ejemplo, es el mejor caso para introducir XRP, colapsando Japón e introduciendo XRP como solución para los pagos transfronterizos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo.